Buenas tardes, soy Aran Cherrero, alcaldesa de Cogetes de Iscar. El motivo de este vídeo es rendir homenaje al ilustre escultor del barroco Alejandro Carnicero, nacido en Iscar un 17 de junio de 1693. Alejandro Carnicero fue un escultor activo en Salamanca, Valladolid y Madrid. En Cogetes de Iscar nos dejó esta magnífica talla de San Martín, partiendo la capa con un pobre, es una talla en madera policlumada que data de los años 1736 a 1738. Esta talla de San Martín estuvo expuesta en las edades del hombre en su 19 edición en Arana de Duero, en el año 2014.